Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 1 del nuevo capítulo de La Rosa Guadalupe. Antes de comenzar con el video, como siempre aviso, van a ver algunas partes del video que la voy a estar quitando y adelantando por las políticas de YouTube para que no me pongan un logo amarillo en el video. Si ven cosas censuradas, palabras censuradas, no se preocupen, no es error del video de acá soy yo que estoy censurando. Por las políticas, siempre sigo las políticas de YouTube al pie y a la letra. Ya saben también que acá solo se vienen a comentar y a reaccionar, pero si quieren verlo completo, pueden hacer clic acá abajo en el botón que dice unirse, presionan ahí, una vez se unan, ya pueden ir a mi canal de YouTube y ahí en las pestañas comunidades les saldrá la lista de reproducción con los capítulos completos para que ustedes puedan verlo sin aparecer yo, sin reaccionar. Así que aprovechen a unirse ahí abajo. Vamos a comenzar ahora así con el video. También decirles que me están reclamando un poco los videos, entonces si lo ven extremadamente recortado es porque estoy recortando las partes reclamadas de los videos. Entonces si queda muy corto, lo que voy a estar haciendo es resubir el contenido, entonces no se preocupen. Vamos ahora sí a comenzar con el video. La intro esta de la Rosa Guadalupe ya me la adelanto y vamos directo al video. Última vez, ¿estás segura de que quieres que nos escapemos juntos? Sí, claro que sí, Jorge. No estoy dispuesta a quedarme aquí para que mi papá termine separándonos solamente porque no quiere que nos amemos. Pues vámonos. Bueno, acá obviamente cuando ellos intentan irse aparece el padre con un arma y le quiere disparar, pero no puedo mostrar esto por las políticas. Le dice, bueno, vamos a mostrar apenitas. Apenas. Nos amemos. Porque no te conviene. Roberto, dile la verdad. Cállate, Débora. Tu hija merece saber la verdad. Merece saber que no puede estar con Jorge Francisco porque son hermanos. No. ¿Qué? No. No. ¿Qué? Pero este no es el cap... Un momento, un momento. Este no es el capítulo que yo estaba mirando. A esta chica le habían publicado un video de ella teniendo relaciones íntimas. Es muy importante que decirte. Tienes que venir al camino. No, no, Angela tiene que cambiarse para las siguientes escenas. Natalia, yo la cambio, ya sé. Yo la cambio. Tengo algo muy importante que decirte, ven. Perdón, perdón. Ah, sí, es el capítulo, sí, es el capítulo. Chicos, tengo que resumir esta parte, ¿bien? Mil disculpen. A ella la llama la hermana y le muestra este video. Este es un video de ella teniendo relaciones sexuales con el tipo este, el que aparece al inicio del video, que el padre le apuntó con un arma. Al parecer, solo él tenía el video. Y dice la hermana que ese tipo, como ella ya no está con él, dice que publicó el video en las páginas. Y acá se aparece la madre a preguntarle a ver si es cierto. Vamos a dejarlo desde acá. La otra parte no la puedo mostrar por el arma, ¿bien? Pero ya se los conté. Angela, ay, mía. Esto es que casi, casi me da un infarto. ¿Me están llegando mensajes al celular con un link para ver el video tuyo que se filtró en internet? ¿Y lo viste, mamá? ¡Ay, Mariana! Ay, por favor, ¿cómo le vas a preguntar a la madre si veo un video de la hija teniendo relaciones, ok? A ver, está más que claro acá. Ella le dice a ella que pudo haber sido el chico este, ¿no? Porque era el único que tenía el video y no lo borró. Entonces ahora esta se va a poner a decirlo de todo. Pero le hace la denuncia si cae hasta la policía acá. No tiene nada que hablar con mi hija. Pero señora, déjame explicarle. ¿A quién le vas a explicar eso a la policía? ¿Qué? Riberto Soto. Estás detenido por la divulgación del video sexual que publicaste en internet sin autorización y en perjuicio de la señorita Flores. Espósenlo. No, no, no. Bueno, la policía va a agarrar y se lo va a llevar esposado. A ver, ¿cómo va a publicar el video de la hermana teniendo relaciones? No, no, no. Ven acá. Vamos a ver que esta tipo va a ir a verlo a la cárcel. ¿Cómo fuiste capaz de divulgar el video? Mejoraste. Mejoraste que ibas a borrarlo. Es que encima de que me mentiste. Hay que ser tremendo hijo de puta, ¿ok? Para mí cuando uno, a ver, para empezar, no se graben teniendo relaciones sexuales, ¿ok? Pues ya sabemos cómo terminan esto. Después te quieren dejar y estos tipos te amenazan. Igual te dicen, ay, si me dejas subo el video. Esta gente no borra nada, ¿ok? No se graben, no se graben. No confíen en nadie. En el momento que te dejen, te van a amenazar con ese video. Y esta ni siquiera lo había dejado y ya la traicionó ahí. Este tipo dice que no lo compartió, cosa que yo no le creo, ¿bien? Pero esta no le va a crear una palabra. Yo voy a resumir esto porque esta se va de la cárcel, ¿bien? El problema es que, al parecer, él dice que no, pero no sé, a ver. Chicos, yo les voy a contar. Él no publicó el video. Él sí tenía el video. Sí es cierto que no lo borró. Le dijo a la chica que lo iba a borrar y no lo borró, ¿bien? Pero, al parecer, una persona le habría agarrado el teléfono a él y esa persona publicó el video. Lo cual yo pienso que es la hermana porque, a ver, la chica es artista, ¿ok? Y recuerden que la madre a la otra hija no le presta mucha atención porque la hija mayor es artista y, entonces, yo creo que la propia hermana le agarró el teléfono al chico y lo publicó, ¿bien? Vamos a ver años atrás de haber sucedido todo esto. Vamos a ver cómo fue la cosa porque, para entender la historia, vamos a ver qué sucedió hace unos años atrás. ¿Dónde está? Angelita, Mariana, ya se tienen que acostar. Mañana es la obra donde Angelita interpreta a Blancanieves y ya se tienen que dormir, ¿eh? ¡Ah! ¡Déjanos jugar otro ratito más, ma! ¡No tenemos sueño! No puedo mostrar esta parte porque esa voz de nenita, ya saben que YouTube me da problema, ¿bien? No voy a mostrar esto. Yo voy a resumir mucho este capítulo. La hermana empieza a tener su sueño, ¿bien? Que es ser artista. Entonces, ella lo consigue. El tema es que la madre le empieza a prestar mucha atención a ella y a la otra hija, ¿no? Y yo creo que es por este motivo que después, con los años, la propia hermana decida arruinarle la vida a esta y ahí es que publica el video, ¿bien? Dale, dale. ¡Angelita! ¡Angelita, despierta! ¡No es posible! ¡Ya tendrías que estar levantada, mijita! ¡Ay, despiértate, mi amor! Perdón, mamá. Es que no pude dormir. Pues, ¿cómo vas a poder dormir? Seguramente se pusieron a jugar cuando yo las mandé a acostar, ¿verdad? Obviamente que... Ay, no voy a mostrar esta agresión a esta señora. ...una carrera por delante y no quiero que tú se la eches a perder. ¿Entendiste? ¡Apúrate, por favor! Le voy a contar lo que pasó, le voy a contar lo que pasó porque no puedo mostrar muchos menores en el canal. Mil disculpen, pero es que no puedo. Estas dos se quedaron hasta tarde a jugar. Entonces la madre le dice a ella que ella es la culpable, ¿ok? Y le dice que es culpa de ella si la hermana le va mal en la carrera. Y, claro, es lo que yo le venía diciendo que como esta empezó a tratar mucho... Le digo como que más bolilla a la más grande, a la actriz y a la otra, ¿no? Yo creo que la hermana publicó el video por venganza. Es obvio que sí. Acá, obviamente, ya están, este... inscribiéndose para todo esto, pero voy a ver algo. Aquí te vas a dormir, Mariana. ¡No, yo quiero mi cama! Pues te amuelas por desobediente. No quiero que vuelvas a desvelar a tu hermana. Ella tiene que estar fresca para la filmación del comercial. ¡Mamá! ¡Pero nada! ¡Ándale! Ni se te ocurra acercarte a su cuarto porque no tienes idea cómo te pongo, ¿eh? ¿Qué esperas? ¡A dormir! ¡Ay, qué pesada! Y acá le agarra la fuerza y la cuesta, cosa que no voy a mostrar esto. A ver, claro, es que... Está bien, ¿no? Si sabe que la hermana es actriz, obviamente no puede jugar hasta tarde porque sabe que tiene que hacer cosas, pero para mí esta madre, de madre no tiene nada. Tampoco puede tratar así a la niña, ¿ok? Es la hija, también. ¡Ay, qué rabia estas, madre! ¡Mire, me mordió el brazo! ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Por qué mordiste a Jimena? ¡Porque me cae gorda! Discúlpame, señora. Yo no puedo seguir trabajando así con usted. ¡Ay, Jimena! De verdad lo lamento, con permiso. Obviamente esta ridícula le presta mucha atención a la otra hija, a la actriz y a la otra no. Entonces le puso niñera. ¡Te corres! ¿Qué no te puedes comportar? ¡Para lo que te importa! ¡Soy lo que importa a mi hermana! Porque entiende que está ante una gran oportunidad de vida. Y a jarrones de cabello te voy a hacer que lo entiendas. ¡No me vuelves! Así no es como se busca a los hijos. No voy a mostrar estos tipos de agresiones, ¿ok? Por más que la hermana tenga una carrera, tú también le tienes que prestar un poco de atención a tu otra hija. Entonces no te quejes. Obviamente que hace todo esto de morder a la niñera va a llamar tu atención. ¡Ay, es que esta madre me da rabia! Y esta madre de mierda que no presta atención a la otra hija también me da rabia. Así sea actriz, lo que sea. Tiene que darle atención a la otra.